Libere en amartum. ¡Salta, Willy! ¡Salta, Willy! Ahí va, ¿eh? El puto que se creía ballena. Soy libre. Soy libre. Estaba muy mal. Hola, chiquis, estamos acá con la producción que por suerte me dejó toda la pileta libre porque necesitaba nadar, ¿viste? Necesaba que me saque la gente. Así que nada, acabé disfrutando un poco de la pileta, ¿viste? Hola, chiquis. Ser yo no es fácil. ¡Chiquis! Bueno, de esta manera empezamos el programa del día de hoy. Chiquis, que por suerte la producción me puse una pileta porque yo no daba más de agotada grabando ese programa que me agota muerta, ¿entendés? Por suerte la producción me consiguió una pileta acorde, ¿no? Conmigo, así bien grande, como a mí me gusta. Así que nada, vinimos a descansar un poquitito. Pero bueno, igual de esta manera, a pesar de mi relax, vamos a empezar el programa del día de hoy. Así que de esta manera empezamos el programa del día de hoy de Marica TV. Ay, chicos, no. Se me convirtió en la aleta. Me convirtí en sirena. En la anguila, puto. ¡Ay, chenbagre! Ay, no, se me está convirtiendo. Ay, no, no voy a poder salir. Ay, no voy a poder volver a mi forma humana. Soy una sirena trans. Es de un puto que se creía sirena. Pescado. Ay, no, que bien callada. ¡Jack! ¡Jack! ¡Ay, no voy a poder ir a mi forma humana! ¡Ay, se me caía el teléfono! ¡Jack! ¡Ay, no quiero! ¡I no voy a morir! ¡Jack! ¡Jack! ¡Ay, no voy a morir! Martín. No. Martín. Martín, despertate. ¡Ah! ¡Ay, qué pasa! Tenemos que grabar el programa. Eso pasa. Ay, me estaba soñando que estaba en una pileta. Pensé que era de verdad. Tengo mucho calor. Mucho calor. Ay, quiero estar en la pileta. Quiero volverme a dormir. ¿Qué tenemos que grabar el programa ahora? ¿Ya está todo armado? Sí. ¿Ya está? Ya. Ok. Ay, vos, qué fianco. Bueno, vamos a grabar. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenido de nuevo a mi canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido de nuevo a mi canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ay, chicos, tío. Hace dos horas ando vuelta viendo de qué grabo el video. ¡Qué paja! En realidad hay tanto para grabar. Podría grabar dos programas juntos, en realidad. Chicos, ¿sabían que voy a hacer un especial de mi Marika TV sacándome la barba? Un cambio total look. Veamos, vamos a hacer dos cambios con Marika TV. Uno, el que me voy a sacar la barba. El otro va a ser el que me voy a dejar la barba y me voy a rapar el pelo. Y después, otro, que me voy a dejar la barba y me voy a teñir el pelo rapado. O sea, ¿no son tres programas fabulosos con tres total look? Y después, otro programa decidiendo qué look me queda mejor y con ese me quedo. ¿Entendés? Impresionante. Impresionante los programas que se vienen. Yo estaba viendo qué hacía. Ay, qué arrubimiento. Qué arrubimiento, boluda. Yo digo arrubimiento en vez de aburrimiento. No sé, porque justamente estoy arrubido. ¿Entendés? Impresionante. Estoy con esto por el calor, loca. Un calor de cagarse. Así que como para secarme el cosa, porque si no, viste, se me corre el make-up. A ver que no se me corra el make-up, porque ustedes todo el tiempo me preguntan, Martín, esa piel soñada es make-up. No, chicos, o sea, no tengo make-up, ¿entendés? Esta piel de bebé es mía. Tenía la piel hecha mierda, ella. Nadie le preguntaba si estaba maquillada. No, esto es para que se den cuenta que es todo natural. Hola, chiquis. Bienvenidos a un nuevo programa. Hola, chiquis. Ah, ya estaba platicando. Bienvenidos a este nuevo programa de Marika Chabez, Just in English, ¿ok? Voy a intentar hacer mi mejor, así que por favor, no se sienten conmigo, ¿ok? Así que... Esta es mi primera vez intentando hacer un programa Just in English, ¿ok? Y voy a intentar hablar muy, muy rápido, como James Charles. Hola, chiquis. Hola, chiquis. Hola, chiquis. Hola, chiquis. Hola, chiquis. Ok, seguimos con el programa en español. Hola, mi nombre es Martín Lazarte. Quizás me conocen por éxitos como... Querida, me garché a tu primo. O en mi tráquea hay lugar para dos. Chicos, aunque no lo crean, estoy en suspensor en este momento. Así que... En este momento estoy a punto de comerme el celular. Oh, no, por Dios, corran. Martín abrió las piernas. Por favor, sálvese quien pueda. Me llego a tirar una flatulencia y desaparece el teléfono. No sé. Literalmente estoy en suspensor. Mire, les voy a mostrar para que vean que es real nomás. No puedo mostrar mucho porque si no me van a... Me van a censurar, pero a ver... Eso es el suspensor. Vale. Valenciaga Gucci Prada, pero yo de eso no tengo nada. ¿Ve escucharon el nuevo tema de ropa cara de... Del hijo este de no sé quién? De Camilo no sé qué. Me gusta. Lo iba a poner acá, pero siento que me van a... El copyright no me va a dejar. No sé cuánto tiempo me deja poner un tema. Pero bueno, no. Por si acaso no lo pongo. ¿Crees que puedo hacer programas solo en inglés, hablar inglés todo el tiempo rápido y pretendiendo ser un hombre americano todo el tiempo como un youtuber de los Estados Unidos? Salió rápido eso. Bueno, se acabó la joda. Chiquis, ay, se cambió el filtro. Dejo este. Hacía un dibujito, me gusta. Cambiamos. Cambiamos. Normal. Ahí está, quedamos ahí. Me llegaron miles y miles de cartitas a la redacción del programa preguntándome cuándo sigo la segunda parte del video del Sugar Daddy, ¿ok? Hay más historia y para segunda y capaz que tercera parte. Así que todo depende de ustedes. Sí, de vos que estás del otro lado, cuando ese video llegue a 300 likes, vamos a seguir con la historia del Sugar Daddy, ¿ok? No antes, chiquis, no. Una se tiene que poner estricta porque si no hacen lo que quieren, ¿viste? 300 likes y se sigue con la segunda parte. Vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Dejate de tanta historieta, sos muy vuelteras, sos calesiteras. Hace un tiempo estuve a punto de hablar de algo de Flavio Mendoza. Que yo no suelo hablar mucho de Flavio Mendoza, ¿por qué? Porque yo he dado clases en su escuela y es una persona bastante influyente en realidad en el mundo de la danza y del arte en general. Entonces es como que, ¿viste qué miedo? Pero digo, bueno, no voy a hablar nada malo de él. Esto es un interno en realidad, pero en todo el ambiente LGTBI en el colectivo, en la comunidad homosexual... Ambiente con olor a escatológico. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué figuras hay? Por favor, mi amor, ¿qué ambiente? Se empezó a preguntar mucho tipo, ¿qué onda? Flavio Mendoza con este TikToker súper conocido. Parece que había un TikToker súper conocido, que ahora no me acuerdo el nombre, que ahora lo vamos a buscar. Que yo siempre lo veía en TikTok, ¿viste? Me calentaba un poco el chonguito. Estaba lindo, atorrantón, pinta atorrante. Chonguito nos gusta, ¿viste? De pronto... El chonguito aparece con la Flavio Mendoza. La aplaudimos a la Flavio. Pero yo les iba a contar, cuando me enteré lo de la anécdota de Flavio que se agarró a este toga nuevo. Me acordé de una historia que yo tuve con su anterior Sugar Baby. Hay que hablar abiertamente de los Sugar Babies y los Sugar Daddies. Oh, no. En este momento Flavio estaría siendo un Sugar Daddy. Una Sugar Mami, o sea. Entonces, claramente, uno aspira a ser una Sugar Mami. Yo en un futuro quiero ser una Sugar Mami. Quiero ser dulce para poder tener a mis equitos de chonguitos ahí que me estén como apantallando la cola con la chota, ¿entendés? Así que todas aspiramos a ser Sugar Mami. Escúchame. Porque los chongos que nos gustan, en el futuro no me van a agarchar de onda, ¿entendés? Porque soy simpática y buena, ¿entendés? No. Hay que pagarles, mi amor. Si no, no te la ponen. Entonces, lo que está haciendo Flavio Mendoza es eso, ¿viste? Y anteriormente, Flavio Mendoza tuvo un Sugar Baby que yo lo conocí. ¿Por qué? Porque el Sugar Baby de Ricardo Ford en su momento pasó a ser el Sugar Baby de Flavio Mendoza. ¡Se pasaron los Sugar Babies! Esto es data exclusiva que solo te la da Marica TV, mi amor. Porque si de Sugar Baby se trata, acá tenés la data, mi amor. Ay, volvió a rimar, boluda, soy de la franchesis. ¿Cuestión qué? Ay, Dios mío, yo tenía esos videos. Yo estuve en la cama con quien iba a ser el futuro Sugar Baby de Flavio Mendoza. Y él estaba con unos lentes rosas de Marica TV y con mi micrófono haciéndome una nota a mí. ¡Esos videos que perdí, la p*** que lo parió! Pero bueno, cuestión que en este video que yo hice, como en el 2012, cuando estuve en Iguazú con todo el staff de Ricardo Ford de Fortnite Joe, que yo era el notero del programa, bueno, hay todo eso que ya saben. Cuando yo estuve allá, estuve con todos los modelos de él, ¿viste? Y uno de esos modelos resultó ser el futuro Sugar Baby de Flavio Mendoza. Y acá vamos a tener la imagen, vamos a buscarte la imagen porque acá debe estar. Acá, vos lo pedís, lo tenés, boluda. Tipo, chicos, si me debo a ustedes, ¿cómo busco Marica TV? Marica, Marica TV. ¿Qué programa era ese? 43 suscriptores tenían en el otro canal, mi amor. Bueno, era bastante, en realidad. ¡Acá encontré el video! Acá está la prueba, pero pará. Acá estábamos en una habitación que yo le había ido a hacer una nota a Santiago Camaño y a Fede, que eran dos como de los modelos de Ricardo Ford. Que Santiago Camaño hoy es el novio actual de Nazarena Vélez, justamente. Impresionante cómo pasa el tiempo y las cosas cambian. Cómo pasa el tiempo y seguimos acá vivas. Bueno, cuestión que acá le habíamos ido a hacer. Una... Estábamos Fede, tenía un pedazo de bulto. Estábamos con Fede, con Santiago Camaño, con otro chico que no me acuerdo el nombre. Y con aquel que está allá, es el que en el futuro iba a ser el Sugar Baby de Flavio Mendoza. ¿Los tipos le entiendo fuego ahora que me ponga a pensar? Esto no es ético entre nosotros, o sí. Ay, no sé. Pero bueno, es de público conocimiento, de todos modos, ¿o no? Porque viste que nadie habla de los Sugar Babies. Todas hablan de las minitas, de las minitas, porque íbamos a hablar de Floppy Tesouro también. De Floppy Tesouro con su chongo, con su Sugar Daddy. Porque dale, boluda, la Floppy Tesouro con ese pedazo de millonario. O sea, pero viste, no hablamos de los Sugar Babies, varones. Bueno, así que acá sí, acá vamos a hablar. Igual el no ve nadie esto, chicos, somos 3.000 personas. Menos. Queda entre nosotras, esto es re íntimi, boluda. Yo no creo que él lo vea, espero que no. Ay, si lo ves, ves y fr... Amodoro. Bueno, ya es como que comenzó como a tomar forma el programa, ya tenemos una dirección hacia dónde ir. Prometo que este no va a ser tan largo como el anterior, porque 40 minutos es un montón. Cuestión que ahora vamos a reaccionar a mi propio programa. O sea. Acá les voy a mostrar al ex Sugar Baby de Ricardo, que después terminó siendo el Sugar Baby de Flavio. Esto que tenés la cámara en la mano, es medio como un globo. Acá estaba entrando a la habitación de los chicos y me ahí me abre Santiago Camaño. Sale, sale. Ay no, se nos va a morir la cara. Y yo me estaba quedando sin batería, como siempre, en producción imbécila. En shock de... Ay, me abre Santi. O sea, venimos con la camarita. Pepe Goloso, iba, ¿no? Tú, yo, tú. Pa. Y acá estamos chicos sometiéndoles al maricatest con Santiago. Pausa. Y acá empezaba mi maricatest. Había un segmento del programa de Maricatv que era un maricatest. Que yo sometía preguntas a heterosexuales y supuestamente después salía como tipo... Era como medio raro el maricatest. Porque era tipo cuánto sabían del ambiente gay, ¿entendés? O de palabras gay o de cosas como que son muy del ambiente, ¿viste? Eso era el maricatest. Cuestión que este es Santiago Camaño que era modelo y después está Fede también, que va a aparecer ahora. Y después aparece Oski, que Oski era uno de los seguridad de Ricardo Ford. Que estaba más bueno... Bueno, sigue estando bueno en realidad. Pero nada, me recalentaba Oski, pero fuerte. Muy chongazo, pero destilaba testosterona a Oski. Así que de pronto estábamos ahí y de pronto se aparece Oski en toalla. Porque iba para su habitación. Ay, mojada. Miren, miren esto. Y acá estamos con Federico que se nos va a someter a nuestro maricatest. Estoy bastante nervioso. Ay, Dios mío, cuántas preguntas. Estoy nervioso porque no sé lo que ganó. ¿Qué ganó, Martes? Quería saber qué se ganaba, Fede. Es el secreto. Es la sorpresa. Es la cama, Fede. Arriba, abajo, en cuatro... Ahí aparece Oski. Oski en cuero. No, chicos, pará. Oski en cuero y en toalla. No, 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 no puedo creer. No, 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 no. Está más bueno. Me voy porque este se pone atrevido, dice. Pausa. Bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a la parte de la habitación donde aparecen todos los chongos. Play. El que está allá en el fondo, ven. El que está allá en el fondo. Ese. Aquel de la gorra. Y el que está acá adelante es el que viene ahí, el de Sor Blanco. Ahí le estoy ponchando el bulto al otro. Yardot Chantal, ¿quién era Yardot Chantal? Pará, ya te vamos a buscar una mediática, no te preocupes. No, 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 mediática no. Yo quiero una que me cautive y que se gane. Mirá Santiago Camaño. Si se gane, que se va a ganar. Si se gane. Bueno, sigue siendo buenito, pero me gusta la pareja que hacen. Así que nada, eso. Pero vamos a lo que nos compete, chicos. Mostrémoslo al chico este. Vamos a poner pausa. Ven acá. Acá estamos en pausa. Es una foto. El que está ya tras parado, el de la gorra, el que está apoyado en la pared. Ese es el que iba a ser el futuro sugar de Flavio Mendoza. Y ahora les cuento una anécdota con él. Play. Play. Que me cautive y que se gane. Que se gane, ¿qué? Mirá Fede, mirá Fede atrás. Mirá Fede atrás. Y después. Ahí viene este. Mirá, mirá, mirá. Acá está. El que está ahí al lado. La chayla. Mirá. Mirá Fede. ¿Se dice? La cachiteó un poco. Dios mío. Tiene un pedazo de bulto. Fede. Y levantate esa remera, por favor. Y ahí le voy a sacar la remera. Y esto que está acá también tirado. Uno más bueno que lo tostaban. Eran todos los chongos de Ford en ese momento. Una manera de decir, no eran todos chongos. Pero para mí, mirá lo que... ¡Eh! Fede. Pausa. Quería darles un poquitito, ¿no? Introducirlos en la historia. Cuestión que... Cuestión que cuando terminó lo Ricardo Ford, yo ya no vi a más nadie de todo el staff de Ricardo Ford. ¿Viste? Cuando se terminó lo del programa. Y una vez, este chico me habla por Grindr. Y me dice, tipo, cualquier cosa de algún laburo que sepa o de algo, que le avise. Yo no creo que él tenga ningún tipo de problema. Porque él lo hace como así, como así. Sin problema. O sea, se muestra. Cuestión que una vez estábamos en Grindr. Yo estaba en Grindr. Y él me habla por Grindr. Y me dice, ¡Ay! ¿Cómo andabas tanto tiempo? Bla, bla, bla. Y me dice que si se de algún laburo, que andaba buscando laburo, que le avise. Y yo le digo, tipo, bueno, nada. Si se de algo, te avisa. Él andaba en Grindr buscando como Sugar Daddies. Como todas. Como yo. Entonces. ¡Bla! No sé. Pasan cinco meses, seis meses. Un día estoy en Babieca. Estoy ahí. De pronto veo que para una bruta BMW, una camioneta BMW negra. Tremenda baja una camioneta. Para una camioneta y me quedé mirando porque amo los autos. Y me quedo mirando esa camioneta. Y de pronto veo que baja este chabón de la camioneta. Manejándola. Y yo era como tipo. ¿Cómo pasamos? A cinco meses atrás estar preguntándome si sabía de algún trabajo. ¿A bajarte de esa camioneta BMW? O sea. O sea. O sea. Que me perdí en el medio. Y nos vemos. Los saludo. Me saluda. Él estaba con un lomo que se recontra remega partía. Porque ahí estaba bien de lomo. Pero después estaba tremendo de lomo. Parece que se dio con todo. Y estaba tremendo de lomo. Nada. Empezamos a hablar. Y él sabía que yo había viajado a Estados Unidos. Y me pregunta cómo hice para sacar la visa. Porque él había estado en Dubái. Y quería ir a Estados Unidos. Pero no tenía la visa. Y bla, bla, bla. En Dubái. O sea. Esta picaba alto. ¿Viste? Bueno, bla. Yo le dije cómo había hecho para sacar la visa. Bla, anecdótico. Hablamos un rato. Queda ahí. Bla. Y yo siempre me quedé. Y dije. ¿Cómo hizo para comprarse esta camioneta en tan poco tiempo? ¿Pero a quién? ¿Pero cómo? Bueno. Resulta que después me cerró todo. Bueno, no. Todo no. Menos la cola. Cuestión que. Después cuando pasa el tiempo. Me doy cuenta que esa camioneta no era su camioneta. Era la camioneta de Flavio. No era que Flavio le compró una camioneta a él. O sea, porque ya era un montón. Bueno, pudo haber sucedido. Pero no. No le había comprado una camioneta. Sino que era la camioneta de Flavio. Él le manejaba la camioneta a Flavio. ¿Entendés? Entonces. Impresionante. Entonces ahí fue que. Até. Até cabos. Y ahí me di cuenta. Y después empecé a ver fotos en Instagram. Y tenía fotos en la casa de Flavio. ¿Viste? Tipo. Y dije tipo. Uno más uno es dos. Después estuve en la obra de Flavio. Y ahí entendí todo. ¿Entendés? Ahí está. Y después. Cuando yo estuve en Los Ángeles. Este chico. Me escribe. Y me dice. Estoy en Los Ángeles. Y nos vimos. ¿Entendés? Nos vimos en Los Ángeles. Bueno. Blal. Nada. Supuestamente íbamos a ir a entrenar juntos al gimnasio. Nunca sucedió. Pero bueno. Ahí nos vimos en Los Ángeles. Blal. Y después él se volvió a Buenos Aires. Estuvo acá en Buenos Aires. Y después se fue a vivir a Nueva York. Y ahora está viviendo en Nueva York. Espléndida. Ella viviendo la vida como corresponde. Como debe ser. Así que está ya divina. Ahora viviendo en Nueva York. Y ya no es más. El Sugar Baby de Flavio Mendoza. Así que. Ante ese vacío emocional. Que seguramente sintió Flavio. Tuvo que llenarlo. Porque pobrecita. No iba a estar sola. ¿Entendés? Entonces parece que encontró reemplazo. Y encontró otro Sugar Baby. Que es un chik choker conocido. ¿Quién es ese chik choker conocido? Este. Es el nuevo Sugar Baby. De Flavio Mendoza. ¿Qué es esto? ¿El almuerzo? ¿Para esto me hacen parar para almorzar? ¿Este es el almuerzo posta? ¿Me están diciendo? ¿Tres empanadas? ¿Tres? O sea. No. Esto es increíble. ¿Tres empanadas literal para almorzar? Esto es mi almuerzo. Por estar grabando como una conchuda horas acá. Este es mi almuerzo. Tres empanadas. No. Es increíble. Realmente el apoyo que siento por mi fucking producción. Es impresionante. Gracias chikis. Gracias. No. Yo por una cuestión de principios no puedo comer tres empanadas. Gracias. ¿Sabes qué? Sigamos grabando. Gracias. Porque estoy cagada de hambre nada más de lo que voy a comer. Te juro. Que no puedo creer. Que en plena grabación de un programa. Me han de comer harina como si fuese una vaca. ¿Entendés? ¿Qué somos boluda? Tipo. ¿Harina? ¿En serio? ¿Harina me tienen que dar de comer? No. Increíble. 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 Chikis. Habíamos parado para almorzar un poquitito con la producción. Armaron todo. Una mesa impresionante. Amo. Nada. Mucha. Tipo. Comimos un montón. Ay. Quedé súper lleno. No. Re lindo. Re lindo. Comimos un montón. Postre todo. Impresionante con la producción. Ahora vamos a mostrarle quién es el famoso TikToker. Que de pronto misteriosamente apareció en la casa de Flavio Mendoza. Este es el famoso TikToker. Vamos a poner play. A ver. Este quiero ver. ¿Qué sé? Ocúpate de ti, de tu vida, que estás bien ojete y bien vale verga. Ocúpate de ti, que a mí no estás hablando mierda. Ahí está en una casa divina. Todo blanquito, espléndido. Y ahora vamos a ir abajo de todo. Vamos a ver abajo de todo, abajo de todo, abajo de todo. Abajo de todo, ojo de todo. Más, más, más. Y buscamos videos viejos. Este, por ejemplo. Este. Sí, este. Miren. Estos eran los videos viejos de él. Cuando empezó. ¿Viste? Con toda la pared sin revocar atrás. Con el cosito de la bolsa de boxeo que le da el toque. Y él muy chonguito. Te da ganas de hacerle un petecito. Con los boxeos así como de chongo, ¿viste? Y con el playback que no sabe ni en pedo inglés. Me da ternura. Seguimos viendo igual. A ver. Mirá. Mirá este. Sí. Pero ¿a quién no le va a calentar? A todos los putos nos calienta esto. Chicos, no me jodas. La chapa ahí atrás. El martillo. El albañil, papá. Mirá acá. Sí. Martillame el culo mientras me lo penetrás. Mientras me lo taladrás. Por estos videos el chabón este se hizo viral. Mal. Bueno, sí. Lo hace automático. Sí. ¿Te canta cumbia? Sí, papá. Chongón. Bueno, sacando la lengüita no. No, no, no. No, no, no. Next. 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 Queremos la casa de chapa. Sin revocar. Ah, está lindo. Acá está lindo. Con la gorrita. Es cancherón. El tatuaje en el pecho. La pared atrás sin revocar le da el toque que queremos. Esos boxers de feria. Nos encanta, boludo. Tiene tetitas de... No tetitas así como... Como blanditas. Pero no importa. Chonguito. Uh, sí. Revolveme todo. El cemento. Claro. Revolviendo el cemento los calienta. Sacando. Y acá... No sé. Acá ya de pronto yo cuando vi esto dije... Ay, ya terminó de arreglar la pieza. Qué linda que le quedó. Acá está el modelo terminado. Pero no. Esa habitación es en la casa de Flavio. ¿Entendés? Mirá. Acá es cuando ya ganó el sugar. Los anteriores videos eran sin sugar. Y estos son con sugar. Y acá viendo una minita. Flavio mojada. Todas. Todas somos Flavio. ¿Ves? Acá está. Ya la ropa es otra. ¿Viste? Ya todo distinto. Auto. Todo, boluda. Bueno, acá lo llevan. No está manejando claramente él. Mirá. Y acá me di cuenta, Flavio. Que está con la... Ay, mi amor. Y Dionisio, el hijo de Flavio. O sea. Mi amor. Pero bueno, nada. Este es el... Es la nueva adquisición de Flavio Mendoza. Y todos somos Flavio Mendoza. Claramente. Yo haría exactamente lo mismo. Si tengo los recursos y la plata. Claramente hago que ese albañil venga a vivir a mi casa. O sea. Por si un día tengo un problema. Que necesito revocar alguna parte. Necesito tener un albañil cama adentro en mi casa. ¿Cómo que no? Si tengo los recursos tendría un polomero cama adentro. Un albañil cama adentro. Uno que me limpia la piscina cama adentro. El mecánico cama adentro. El chofer del auto cama adentro. Todo mi harén de chongo. Hétero. En mi casa. ¿Entendés? De eso os voy a agarrar. O sea. No voy a agarrar una loca como yo. ¿Entendés? Para eso estoy yo. Obviamente que me voy a traer al albañil. Igual este. Como que hay albañiles con mejor romo. Este es lindo canchero. De cuerpita es como tipo. No sé si justificará un poco con el trozón. Pero nada. Bla. Eso. Este es el famoso nuevo sugar baby de Flores Mendoza. ¿Cuestión qué? Eso. Y el anterior. No. No vamos a mostrar el anterior. No vamos a prender fuego al pobre. ¿No? Bueno. El pobre no tiene nada. El anterior. Pero el anterior tenía un lomón. El anterior tenía un lomón. Y era carne venezolana. Creo. No era argentino. Era de Venezuela. El anterior. Y por ende habrá tenido flor de trozón también. Aparte del lomo. Así que bueno. Eso. Eso fue el programa de hoy. Les quería mostrar para si lo hago un poco corto. Porque yo nunca hago corto los programas. ¿Viste? Siempre me voy por las ramas. Con una introducción. Con el atrás de cámara. Se hace un video de 35 minutos. Hablando del temita que es así. Agarrado a esto del sugar baby de Flores Mendoza. Quería hablar de flop y tesoro y todo el quilombo. Pero se va a hacer enorme largo. Eso lo dejamos para otro programa. ¿No? Preferible hacer muchos cortitos. Que uno tan largo, 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 largo. ¿No? Mejor sí. Así que nada. Bla. Eso. Eso era para hablar un poquitito con lo de Flavio Mendoza. Le mandamos un beso grande. Gracias Flavio. Se está mirando del otro lado. Así que bueno. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias por estar del otro lado. Como les digo siempre. No se olviden de darle like a este programa. No se olviden de comentar este programa. Comenten porque es su comentario. Me ayuda. Y que comenten. Les trae suerte a ustedes. Porque van a tener un 2021 súper, súper exitoso. ¿Entendés? Así que de esta manera nos despedimos. Hago clic acá. Me suscribo a mi canal. Hago clic acá. Veo el próximo programa. Y nos vemos en el próximo programa de Marika TV. Chau.